Yo vengo en representación de la Asociación Deportiva de Hortaleza, que hacemos la carrera popular de Hortaleza, San Silvestre de Hortaleza, el Duvalón de Valdeebas. También vengo en representación de la Asociación de Vecinos de San Chirarro, que hace la doctora de San Chirarro, si no lo deja este año, y en representación de la Asociación de Vecinos de Las Cárcavas, que hace el club del Parque Valdeebas. También hay que rendir honor y pleitesía al representante de la de Corevo. Hace muchos años, con salir de meta allí en la plaza de las palmeras, había una vuelta a los carabancheles. Ellos tomaron el relevo organizando la carrera popular de Carabanchel. Fueron pioneros en las carreras de Chupetines, con aquel dorsal cero, que acabó siendo un problema, porque todos los niños de Madrid querían correr esa carrera y no había dorsales cero para todos. Ahora en la actualidad organizan el Medio Maratón de la Latina, otra gran prueba del mes de febrero. El Medio Maratón de Fontarral ya ha tomado la palabra. Tenemos aquí a un representante de la Asociación de Vecinos del Barrio del Zocio. Este año, lamentablemente, no se va a poder organizar la carrera. Realmente dificultades un poco inexplicables por parte de la Junta de ese distrito. Como decía David, esos son los temas que hay que solucionar, porque las carreras clásicas, las carreras con historia, las carreras que son casi el modo viviente de alguna asociación como la del Barrio del Zocio, tienen que seguir organizándose. El Trofeo París en el Parque Línear del Manzanares, otra enorme carrera del mes de enero. Hay que darle las gracias a la representante que ha venido y también, sobre todo, a Vicente por el esfuerzo que hace por difundirla y por captar corredores para la misma. Este programa, aunque no es de Madrid, por ahí tenemos a un representante de la carrera Pinto con el Sáhara. Yo puedo decir que esa carrera es solidaria 110%, porque aparte de que todo lo que se obtiene en la carrera es para el Sáhara, ese día los que acudimos ahí, compramos, tomamos cosas, siempre con el objetivo de traer cuantos más niños mejor a Madrid para el programa de Vacaciones en Paz y mi antiguo atleta, mi amigo David, es el responsable del programa de Vacaciones en Paz en Madrid. Y no sé si me olvido. La San Silvestre, de Vicálvaro, otra carrera. Llevamos 38 años. 38 años, yo cuando estaba en una revista siempre, oye, me vais a mandar la información, me vais a mandar el facio, que ya el último día allí me mandaban un faso, me decían que sí, que la hacíamos el 31, el 31 por la mañana. Competimos con Vallecas, pero bueno, es una carrera familiar y es una carrera que a la gente le gusta y se disfrazan y es muy divertida. El mensaje quiere decir que también los barrios son capaces en Villaverde de organizar buenas carreras de San Silvestre, o sea, que está muy bien la de Madrid, que tiene muchos medios, el clor de la Elipa, además, sobre todo, que esa carrera, el gran componente que tuvo es que surgió para salvar el Pinar y lograron salvar ese maravilloso Pinar de la Elipa. Es una carrera que también algún año han tenido allí problemas, se ha hecho casi sin autorización y por dentro del parque, la carrera de la Elipa que organiza la Soledad de Ciudad de Nueva Elipa y también una de las primeras carreras que será del calendario es la carrera de las fiestas de la Elipa. No sé si me he olvidado, sobre todo, y también recordar a los que les hubiera gustado estar aquí presentes y que forman parte de esta unión, que desde el primer momento que se le presentó el proyecto, hizo suya la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, tenemos el honor de que nos acompañe su presidente, que también sabe lo que es organizar carreras, porque la carrera del árbol lleva su sello. Le doy la palabra.